Hola, soy Marco Vega, soy de Chile y este vídeo es para la etapa final del concurso internacional de guitarra de Puerto Montt y voy a tocar de Domenico Scarlatti la sonata K-178, de Sergei Rudnev, de All Line 3 y de Antonio José, el cuarto movimiento de la sonata para guitarra. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video